¿Y qué dirá Enjin con respecto a este cambio? Oye, ¿y qué te importa a ti? Parece que lo disfrutaras. No lo sé, aún no le he dicho nada. Se pondrá muy triste. Pero sé que entenderá. Siempre lo hace. Sabe muy bien cuánto amo a Mehmet. Cariño. Hola, abuela. Gumus, ¿crees que puedas venir un minuto? Bienvenido, hijo. Vendré a besarte de inmediato, abuela. Espérame, ya me dejo. Bebé. Muchas gracias, Dios mío. Gumus, ¿crees que pueda ir a ver a mi hijo? Nihan se irá a Alemania muy pronto y... Quiero hablar con ella y agradecerle antes de que se vaya. ¿Qué opinas? Como Nihan se va a ir de viaje... Podrías preguntarle... Si Mehmet se puede quedar con nosotros. ¿Qué dices? Quiero conocer mejor a tu hijo. Gumus, ¿estás hablando en serio? En serio. Eres perfecta. Eres perfecta.